Pues no, porque ya es otro tiempo, pero yo no ofendo a nadie, o sea, ¿cómo? Por ser mujer, no, a nadie, es otro tipo de cosa. Pero que conste que ustedes me preguntaron, no vaya a ser que por esto me vayan a… Así ya vayan a quitar también la conferencia de hoy. Sí. ¿Sí? Es probable. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la frase? Le pusieron y le pusieron. A ver, ponlo. Pues ya de una vez iban a… ¿Qué fue lo que dije? A ver. La escogieron los que se sentían dueños de México, porque quieren regresar por sus fueros, quieren seguir robando, nada más que eso está por verse. Entonces, la escogieron porque piensan que van a engañar. Con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial, directa, dice hay groserías, pero pues la gente ya no se va a dejar engañar, es como se acuerdan de las víboras y las… ¿cómo se llama? Tepocatas, sí, con salinitas, ni al baño. Y cuando yo llegue, así dijo en el Zócalo, a la presidencia voy a meter a la cárcel, a Salinas y a todos sus familiares. Y ahora sí viene el cambio. Eso del cambio lo desgastaron. Una palabra que nosotros tuvimos que ponerle cambio verdadero, porque todo fue una farsa. Entonces, quieren volver a engañar con eso. Pero no, ya la gente no, no se deja. Y me están inflando, pero no, 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 no levanta. No van a levantar, porque son otros tiempos. ¿Saben qué vamos a hacer?